Por años lo controlaron casi todo. Su poder predominaba en el territorio salvadoreño. Incluso después de la muerte tenían privilegios. En algunos campos santos del país era común ver tumbas con simbología alusiva a pandillas. En el Día de los Santos Inocentes, fecha en la que las personas visitan los cementerios para enflorar y recordar a sus muertos, el gobierno inició una campaña para destruir estos altares. Porque no podemos permitir que haya un altar hacia un delincuente, que ese delincuente que está ahí bajo tierra mató muy probablemente en vida a más de 10 personas, le causó tanto luto y dolor al pueblo salvadoreño. Fueron los mismos reos en fase de confianza quienes se encargaron de destruirlo absolutamente todo. Se sabe que ya son muertos, ya no cuentan en el mundo y es una cosa bien o mal, digamos, son seres humanos y para mí eso sí estaba malo que hayan destruido las cosas, porque en vez del hijo por malo se quiere y por bueno se quiere también. Ya está muerto y se sabe que ya no va a volver a hacer daño y no había por qué hacer esas destrucciones en los cementerios tampoco. Todo inició en el cementerio municipal de Santa Tecla. Se retiraron 80 cementas que estaban con grafitis y que los partieros usaban no solamente para venir de los difuntos, sino que ellos venían a hacer vales satánicos en la semana. Pero también se han intervenido otros cementerios, en Lourdes Colón, San José Villanueva, Zapotitán y Santa Ana. Nosotros los estamos destruyendo, ellos no van a volver a existir. Desde el pasado 27 de marzo, El Salvador permanece bajo régimen de excepción, luego de una alza en homicidios en un fin de semana a manos de pandillas. Tras aproximadamente ocho meses de suspensión de las garantías constitucionales, las autoridades reportan la captura de más de 56 mil presuntos delincuentes. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, 76 mil 600 personas han sido perfiladas como miembros de pandillas y el estado de excepción no cesará hasta ponerlos tras las rejas a todos. Lo hemos dicho, vamos a terminar hasta que capturemos al último de estos terroristas. Es decir, no es un trabajo fácil, pero es algo a lo que vamos a seguirle apostando. Pero, ¿qué tan sostenible es esta medida? El costo, ¿verdad?, para un país que no tiene mucho presupuesto, mantener a tantas personas dentro del mismo régimen penitenciario y respetando de verdad la dignidad, porque lo que se les está limitando en principio debe ser solamente la libertad circulatoria y no todos los demás derechos. Eso no va a ser sucedido. Comprendemos, ¿verdad?, que es necesario dar una respuesta a la violencia y a la alta criminalidad en El Salvador, pero siempre apegada, ¿verdad?, al Estado de Derecho y honrando los compromisos internacionales que el Estado salvadoreño tiene. Con frecuencia, familiares de detenidos salen a las calles a exigir un proceso judicial justo para sus presos. Porque nosotros somos pobres, nosotros tenemos dinero para pagarle a un abogado, no tenemos nada. En ese sentido, la diputada por el Partido Vamos, Claudia Ortiz, señala que debe darse una respuesta. Creo que hay vestigios, sí, de esa simbología que no hay que permitir. Eso fue aprobado, pero también creo que la atención a las víctimas y un sistema de justicia que sea efectivo y que no esté con los dados cargados sería mucho más una solución a largo plazo, ¿verdad?, así como intervenciones para que el Estado lleve sus servicios a los diferentes lugares de la sociedad salvadoreña. Y la pregunta abierta es, ¿cuál será la estrategia a largo plazo del gobierno central para que en este proceso no surjan nuevos grupos delictivos en el tiempo? Con imágenes de Emanuel Peraza, Cindy Medina, TVM, El Salvador.